La Policía ha dado a conocer en las últimas horas resultados de operativos realizados en las comunas 1 y 7 de Barranca Bermeja, allanamientos realizados en inmuebles ubicados en los barrios de Yarelis y La Campana. Según la autoridad, han encontrado material que involucra a los capturados en tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego en Barranca Bermeja. Dando quiebra a las finanzas locales criminales que se gestan por medio de grupos delincuenciales comunes organizados que delinquen aquí en la ciudad de Barranca Bermeja, el día de hoy hemos realizado cuatro diligencias de allanamientos en diferentes partes de la ciudad, Villarela y sector de La Campana, logrando la captura de tres personas, la incautación de un arma de fuego tipo revólver con cartuchos para el mismo y más de 600 dosis de estupefacientes. En estos allanamientos fueron capturados en flagrancia alias El Zarco y alias La Mona, a quienes se relacionan con porte ilegal de armas de fuego y alias Cartacho por tráfico de estupefacientes. En estas actividades estamos propendiendo por limitar el accional delincuencial que se gesta de parte de estos grupos delincuenciales y así mismo seguimos invitando a la ciudadanía para que nos sigan aportando información que nos permita asestar este tipo de operativos que nos permiten dar un parte de tranquilidad a estas zonas y reduciendo esa injerencia delincuencial que existe en las diferentes zonas de la localidad aquí de Barranca Bermeja. La autoridad asegura que más procedimientos de allanamiento se realizarán próximamente en la ciudad gracias a trabajos de investigación y seguimiento y a información entregada por la comunidad.